Vamos a disfrutarlas y a ver cuál es la más perrona de estas dos Sí, las Príncipe Avellana Tentación Avellana Tentación, sí, chido, ¿no? Las Avellana Tentación, siento que es como el nombre de una tebolera de la que me enamoraría, güey Bien color kawama, ¿no, mi mai? ¡Qué bolas! Esa bandita que tranza, bienvenidos a un video más Donde les vamos a comparar todos estos productos que conocemos Los productos originales contra su similar en la marca Great Value, mi mai Todos conocemos esta marca, la Great Value, Great Value, como le quiera llamar usted Esta marca que venden en Walmart y ahorrará y todo ese tipo de tiendas Las vamos a comparar contra todos estos productos, a ver cuál es el más barato, cuál es el más chingón, el más sabroso Ahí ustedes, ustedes lo comprobarán junto conmigo, mi mai Así que acompáñenme a este video de Great Value contra sus productos originales Y vámonos yendo en chinga loca, mi mai, porque tenemos aquí estas paletitas de hielo que se ven bien sabrosas Las paletas heladas, una es de la Solero y otra es la Great Value De una vez les voy a decir cuánto tiene cada paletita y los precios Para que tengan toda la información y me la probemos, ¿no? Porque ya se sienten hasta media guadonas, mi mai, carifanos con estas Ambas paletitas son de 70 gramos Esta tiene sus 12 yotes, la de Great Value Y esta nada más tiene una, mi mai, la Solero Que es de Holanda Es de Holanda, pero ya no se dice Holanda y es Países Bajos, mi mai Hay que andar a la vanguardia Aquí sí no me lo van a creer Esta es de 49 pechareques 49 la Solero con 4 piezas Te viene saliendo cada pieza alrededor de 12 pechareques 12,20, 12,25 para ser exactos Y esta, la de Great Value, cuesta 57 pesos con 50 centavos, mi mai Está casi 10 pesos más cara, trae la misma cantidad Y te hace un poquito más de daño porque aquí trae sus sellos Vamos a disfrutarlas, a ver cuál es la más chingona Pero pues hasta ahorita ya va ganando aquí la Solero, que es la original, mi mai Vamos a sacar aquí esta, mi mai Ya, está chidita, eh Ya se está empezando a derretir, mi mai, eh Se está empezando a derretir aquí la paletita de Great Value Pero vamos a disfrutarla, a ver qué tal sabe Esta no tiene tanto colorante, se ve como una agua de limón que pones a congelar Eh, me imagino, no soy ningún químico ni nada Pero me imagino que no debe hacer tanto daño esta Ah, bueno, pues también tiene sus dos sellotes No, no, no me hagan caso ustedes, nada más déjame caso del sabor, mi mai Ah, buena, mi santitud, eh Muy refrescante, güey Sí sabe una buena agua de limón, acá congelada, güey, está chida esta Pero no hay que dejarnos ir, sí me la acabaría sin pedos, güey, está muy rica y muy fresca Y pues vamos a probar la otra, que es la Solero, Solero de Holanda Muy bien esta Ah, desde aquí ya le echan más ganas, ¿no? Están más varas y le echan más ganas aquí a la envoltura Eso sí está culero de estas, mi mai Están más caritas, güey, casi de pedos más caras Y todavía te la dan en la bolsa bien de iris, güey No es así, tache guarache, eh Vamos a ver qué tal sabe esta Solero de Limón Citrus Desde Colima, dice, eh Puro limón de Colima, viejo A ver esta, también se ve bien sabrosa, mi mai, eh Y no sé a qué se debe, pero pues esta no se ha descongelado tanto como esa, güey A qué se debe, no lo sé, mi mai Vamos a ver qué tal sabe aquí nuestra Solerito Sí tiene buen sabor, pero la verdad está más chida esta, güey Esta sabe como más a una, te digo, como a una rica agua de limón Y esta sabe más como a tanga, así muy, muy cítrico, güey Tiene sus pros y son contras Está más barata, tiene un sello menos, güey Pero la verdad, en cuanto a sabor, sí me latió un chingo la Gras Value, güey, eh Pero lo que no me latió es que, pues que sea cara, ¿no, güey? Porque se supone que estas marcas son como para, son la alternativa A que uno no quiere gastar, güey Andar comprando otras cosas más baratas, con más certificado de humildad, mi mai Y que salga más caro, pues sí está culero, pero En cuanto a sabor, la neta, ahí se la lleva de calle a la Solero, güey Este primer punto se lo llevan estos, maiz No, sí Se van a echar a esa agüita, güey, definitivamente Pues, bandita, el primer punto es para los Great Value, mi mai Mis santitos, ¿por qué nos seguimos, mi mai? Con el cacahuatito Los cacahuatitos Maffer, aquí están Los Maffer contra los Great Value, mi mai Estos están todos llenos de sellotes, mi mai Ve, tienen los tres sellos El de exceso de calorías, de grasas saturadas y de sodio, mi mai El cacahuate enchilado de Great Value es de 180 gramos Mientras que este es de 170 El de Maffer trae 10 gramos menos Y lo dan todavía más caro, mi mai El de Maffer está en 37 pechereques No, me están bien caros los cacahuates, mi mai 37 pechereques, estos cacahuates Y los de Great Value están a 19.50 Pues, ahora hay que probarlo, mis mai A ver qué tal sabe Los cacahuatitos, cuál es el más chingón Que costaron menos de 20 pechereques La verdad, servicio económico Estos no saben así, mi mai, van a decir Aquí tiene el abre fácil, padre Ah, buen cacahuate, mi mai, eh Muy bueno, mira, mis santos, ¿dónde? Ase grasa Algo está picoso Eh, ya no creo que me sorprendan tanto los Maffer en el sabor Creo que aquí podemos tener un ganador Pero hay que ver, hay que ver, hay que esperar Y probar estos Maffer Que no tienen nada de certificado De humildad, mi mai Siento que es un cacahuate más fresco, güey Tiene un sabor más natural Pero también, eh, pues Tan natural te sabe que ni sabe a chile, güey Según es el cacahuate enchilado No está mal, pero no te sabe a un cacahuate enchilado, güey Mira, pruébalo, mis santos ¿Ve estás? Tengo que llenar a puro cacahuate, va, mi mai Como ahorita ya, después del video sigue la cena Pues ya mejor hay que llenarlo con puros productos de aquí al Santos Eh, voy a sacar estos para que los dé la bandita Estos ya se ven mucho más rojos, güey, mira Ya se ven mucho más rojotes Bueno, en cuanto al sabor sí están más chidos, eh, güey Los cacahuate los saco de la competencia No nos sirven para nada Nos vamos a quedar con los Grad Balue Grad Balue, menos de 20 pechareques 180 gramos Es el ganador porque en la neta sí están bien Perdón, es para botanear, eh 2-0, ya van arriba, 2-0, mi mai Ah, qué ricos cacahuate, pelado Ahora, ¿con cuál nos rifamos, mis santitos? ¿Qué sigue? Con la príncipe Ya, se ven chidas Nunca he probado ninguna de estas, güey Aquí están las príncipe de chocolate Pero no son como las príncipe clásicas que conocemos Eh, afuera son como galleta de vainilla Y el relleno es lo que es sabor chocolate Trae sus 3 sellotes Al igual que la competencia, mi mai Las, eh, Grad Balue Cacao con relleno Sabor a chocolate Es prácticamente lo mismo Las dos tienen exceso de calorías Exceso de azúcares Y exceso de grasas saturadas Y el tamaño sí varía bastante Estas son de 147 gramos Y estas son de medio kilote, mi mai 500 gramos Trae 3 veces más prácticamente Más de 3 veces más De que estas galletas 30 pesitos cerrados Y esto nos cuesta 49 pechere Que cuesta 19 pesos más Pero trae más del triple Así que sí, conviene Si saben más chingonas Convienen un poco más estas Vamos a disfrutarlas A ver cuál es la más perrona de estas dos Sí, las príncipe Avellana tentación Avellana, sí, chido, ¿no? Las avellana tentación Siento que es como el nombre De una tebolera De la que me enamoraría, güey Bien color kawama, ¿no, mi mai? Empecemos aquí con el producto original Que son las príncipe Bueno, ¿eh? Está chido el sanduchito de príncipe La verdad que sí, muy bien El producto original de príncipe Muy chido Pero vamos a ver qué tal sabe La glass value Que aún no se ha quedado mal Con el sabor, güey Agámenla, tío, ¿eh? Eche galletón, güey No está mal, güey No sé si sea porque Ya sé que es glass value Pero ya es porque la estoy viendo Pero sí sabe como a galleta Más baratita, güey Sin duda serían unas galletas Que sí me la chingaría Con un vasito de leche, ¿no? Es que ¿sabes qué, güey? Creo que esta sí Su galleta es de chocolate, güey Galletas con cacao Con relleno sabor chocolate Sí, aquí como que te va a llegar A empalagar en algún momento, ¿no? Definitivamente me enamoré De la avellana tentación, güey Y pues para ser justos también Porque en el primero Las galletas de glass value Estaban más caras Y sabían más chidas Viste, aunque esté más caro, güey Pues también si sabe rico Hay que respetarle eso, mi May Y pues darle el puntote al producto original Que la neta está muy muy chido Pero el punto es para las príncipes Originales de avellana tentación, mi May Mis santitos, ¿con qué nos seguimos, mi May? Las papas Las papitas, vámonos Vámonos, riquis Las papas sabritas La clásica, la original Que todos conocemos Contra la glass value Disfrutémoslas Estas tienen tres sellos, güey La glass value, güey Tres sellos La de exceso de calorías Exceso de grasas saturadas Y exceso de sodio Y aquí solo tiene exceso de calorías Las sabritas, güey Dos sellos Dos sellos más, güey Pero, ay sí, eso sí Los sellos suben Y el precio baja, mi May Porque estas cuestan 37 pechereques Y las sabritas 57, vanos, mis santos Ya están bien caras estas, madres 57 pechereques Por eso el paquetazo Se va apoderando de todo el mercado, mi May Los totis, ¿no? Porque es una botana ya cara, mi May Imagínate, te estás empedando Y te quieres ir por unas sabritas grandes, güey Mejor te traes un pomo de un cincuentita, güey Vamos a empezar con la original Que es esta papas sabritas Que dice Solo tres ingredientes Papa, aceite y sal A ver si es cierto A ver si es cierto Yo he visto a los señores Que preparan las papas así Con nada más salsa No, sal Aceite Y la pura papita que la está rebanando, güey Y las de estas saben bien perronas Hay que ver si ciertas sabritas, eh No me las quieras aplicar Las sabritas como que Entre todas las papas Tiene un sabor muy particular, güey Entre todas las papas Que pruebes de puesto De otras marcas Como que tiene un sabor Que lo distingue mucho, ¿no? Pero no precisamente Es como un sabor verga, güey Si están muy simples, güey Están muy simples Y vamos a probar ahora Los de Gas Value A ver qué pedo Me imagino que deben saber mejores Porque trae tres sellos más, güey Ya se sabe culera Y trae tres sellos más, pues ya Pero mira, mis santos Desde aquí se ve Una papa ya más dulcecita, güey Más chida Más crujiente, güey Ya está Y ustedes saben A los de un güey Que va pasando con sus carritos, güey Ya la sabrita ya Ya tiene rato Que no le echan muchas ganas, eh En precio En cantidad Entonces eso sí Tiene un chingo de sellos más, güey Eso sí Pero el sabor Está chido, güey Así que me voy con las grasas, güey Tú, mis santos Sí, güey Definitivo Mis santitos ¿Con qué nos seguimos, mi May? Con las lechitas Con el... No seas cabrón, güey No, May Me das primero pinches galletas, güey Luego papas y luego leche ¿Quieres que me dé una pinche chorradera, mis santos? No, mejor me chico Otras galletitas Que se vaya expresando Que se vaya expresando Me echo las galletitas Y ya después la lechuga Para pasármelas, mi May Si me quiere hacer daño, pinches santos Bueno, que igual todo Me lo estoy metiendo al cuerpo, no Igual todo El orden de los factores No te da el producto, mis santitos Pero Vamos a darle con estas galletitas Que son las Cremax Las Cremax sabor vainilla Que tienen sus tres sellotes Y cuestan Veintiocho pechereques, mi May Veintiocho baros estas, güey Estas yo siempre las recuerdo Que son como una galleta Baratona, ¿no, güey? Porque si es el paquete grande, güey A veintiocho baros Está bien, güey Mientras que las Valúe Las Waffer Cuestan a Treinta y cuatro Cincuenta, mi May Treinta y cuatro pechereques Con cincuenta centavos Trae cincuenta gramos menos, güey Están más caritas Traen un sello más O traen los mismos Los mismos, ¿verdad? Sus tres sellotes Los dos Traen los de Exceso de calorías De azúcares Y de grasas saturadas Vamos a ver Cuál de las dos galletas Es la más chingona, mi May Coby, me satisfe Jugar Yenga con esta madre A ver a quién se le cae El que pierde un pinche galletazo ¿Cómo ves, güey? Éntrale, éntrale Ahí está tu galletazo Por si llegas a vencer ¿Se venza, güey? Sí, hasta que se caiga de lado Ahora vamos a poner así Bien la linta, güey Ahí está ¿Es el de los que pone bien extraño? Ah, ¿sí, güey? Ah, ¿sí, güey? ¿Te gusta tomar atajos en la vida, güey? Ay, ay, ay Espérate, espérate, puto vida Espérate, tú que saben cómo la pones, güey Eres un gallañuflas, güey Eres una mala persona Paz, mis santitos Ay, hijo de la verga Venga, güey, tú se la complicaste a nosotros, güey Tú solito, güey Con tu pinche egoísmo, güey Uuuuuh Jajaja Ahí se cae Ahí se cae Ahí se cae, ahí se cae, mi may Jajaja Eres la mamá A ver, a ver, a ver, a ver Jajaja Ya me la dejaste, ya mi culera, gente Jajaja No, pa Salta Jajaja 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 No, pa No, pa No, pa A ver, güey, pichas En la frente, en la frente No, no, no En la frente Jajaja Está con el culo Jajaja Jajaja En la frente, culero No, más, güey Pásale Jajaja Sin culero No, más, güey Jajaja Hijos Jajaja 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 Es un Jajaja 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 Ah, no mames Ah, que voy a estar probando estas mamadas Déjame ver, cuál sabe más chido Empezamos con la, la clasiquita La que me rompieron en la mera jeta La crema de nieve Jajaja Nada chido esa Está letiza así, nunca falla Me gustó, me gustó, fíjate Me gustó las cremas Y aparte están más baratas que estas El chile de estas Para rifárselas Tienen que saber mucho más ricas Que las cremas de nieve Si están similares Van a perder el punto Dice que la gran value Iba bien, eh Iba a la cabeza, mi may La vainillita de estas Está como más cremosita, güey Y además Para la vainita convivencia Se puede echar su jenga Como a los otros, mi may De hecho ustedes pondrán el castigo Pero No mames, güey Están bien ricas, güey Definitivamente estas Están más caras Pero se las llevan de calle Ahora vamos con Ahora sí las lechitas Mis atroces Te las acepto Ahora sí vamos a probar Estas lechugas, mis santos La de Santa Clara Que es la leche más fresona Ah, pinche santos Eres la mamada, eh Eres la mamada, güey Estos las agarraste No te hagas pendejo Te quiste de chocolate Y de cappuccino, güey Ah, chingan No tienen No tienen sello Estas madres, güey No tienen sellitos Y no tienen Tienen un chingo de azúcares, güey Es bebida acá Para morros Ahora sí, mi may Vamos a probar Iniciemos con la La marca conocida La marca original Se podría decir Que es la Santa Clara Eh, a mí Que me gustaría Que me gustaría fingirles No tenemos un zoom Cinematográfico Para que van Que es de cappuccino Pero me tengo que desquitar Que el santos Me dio una bufetada Hay que exhibirlo Hay que exhibirlo De esta forma Y vamos a probar La leche de cappuccino Que dice Leche saborizada Sabor a helado De cappuccino Y aquí dice Que es leche Semidescremada Deslactrosada U Entre ellas A y D Pura mamada Pura mamada Para que usted piense Que no le hace daño A su hijo Pero como chingados Si trae pura perra azúcar Y después Vamos a la otra Que es la Chocolate 7 pechareques 7 pechareques Se me olvidó decirle El precio de esta Es de 10 pechareques 3 pesos más que esta Esta trae 180 mililitros Esta trae 200 Así que está más barata Y trae más producto Empezamos con esta Que es la chida Bueno la chida Entre comillas mi madre Porque todo lo de Grasvalú Ha sorprendido Ha sorprendido Ha estado perro No mames Mis santos Tu horror se convirtió En un acierto Mi madre Esa bien verga Esta lechita Eso que las compramos Al tiempo Pero esta madre fría Es como un frappé Un frappecito Muy buena elección Mis santos Buen descubrimiento Esta estuvo muy chida Y ahora vamos a probar La de Grasvalú Un sabor chocolate Que esta la neta Si me imagino Que hay que saber Viendo gente Hay que saber como La leche del nito La leche del nito La leche está culera La neta el negrito Esta chida Pero la leche del negrito No esta chida Pero si le gusta Las kardashas La leche del negrito Es uno que va a ser Vamos a probar esta Sabe igualita A la de Nesquik Esta chida Porque la de Nesquik También esta bien Pero no habla De la de Santa Clara La gente esta perrona Pero ahí si te voy a Deciros El sabor tampoco Esta muy disparado De diferencia este Y esta si cuesta Más barato Y trae tremendo ¿Tú por cuanto irías Mis santitos? Si yo he probado La Santa Clara Esta más chida Es otro pedo Si le damos El punto de esta madre No es mucho la diferencia Si esta chida La Santa Clara La neta Si se la rifa machín Y eso que yo Compramos la de chocolate Porque esa ya esta Esa si la he probado Y esta garantizada Que esta bien pasada De verga Ahora si mis santitos Terminamos con esta comparación Y aquí tenemos La Santa María Que es una agua De 100% Origen natural Pura de Manantear Mi May Es desde El Iztazihuatl Es pura agua Traedita desde El Iztazihuatl Y es una botella De un litro Esta tiene un costo De 7 pechereques 7 pechereques Mi May Mientras que esta La Grat Value Igual de un litro Purificada libre de sodio Te cuesta A 5.50 Aquí la diferencia No es mucha mi May No es mucha la diferencia 1.50 Las dos traen la misma cantidad Probémoslas A ver cual es la mas perdona De estas dos Empezamos con esta mi May La de El Grat Value No pues con esta no Que es la conocida Que el chile Yo siento que va a saber igual Pero ya la comprobaremos Está chida Es una agua que yo disfruto Para mi todas las aguas Se me hacen igual Yo no le pongo mamón Si queda pura bonafón O es pura lo que haya Pero si hay esta Yo de pronto si le dispuesto Porque sabe más perroncita Mi May Y ahora vamos a darle A la de Gran Value A ver que tal sabe No se dice yo wey Pero si sabe más como a botella Como a plastiquito wey Pero esta si sabe más chida De verdad que es pura mamada Son aguas Pero la verdad si está La diferencia de sabor Así que ya está mi Santito Yo creo si le vamos a dar el punto A la pura de manantial De Lista Siguatl A la Santa María Mi May Y pues creo que están Medio parejones Ahorita van a ver ustedes Cuáles productos Fueron los más chingones Y los originales O los de Gran Value Ay bueno Es ahora si directito Perdón mi May Pero ya directito Al WC Mi May Al World Champion Ahora si bandito Después de ir a hacer Mis necesidades Que salieron De bastante forma líquida Ahora si les traigo El resultado De esta comparación Tenemos Un marcador cerrado Mis santos Cerradito Pero definitivo Los ganadores De esta contienda Son los productos De Gran Value Mi May Los Gran Value Los Gran Value Mi May Son los productos Más chingones Con los que los comparamos La neta Todo sabía chido Mi May Todo estaba chido Nada más que La lechita si estaba Un nivel más arriba Y las príncipe Pero todo si estaba Muy 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 perrón Mi May Yo si me quedo Les recomiendo bastante Las paletitas de hielo Y las galletitas Guafleadas Que están de poca madre Están bien ricas Y pueden comprarlas Y si las veo en el supermercado Donde las topen Ahí cómprenselas Porque están bastante Bastante rifadas Mi May Esto fue todo por nuestra parte Después les he ayudado Para que se den una idea De precios De cantidades De marcas De opciones que hay Para que a usted Usted le salga más barato Sus productos Y que cada vez le eche Más certificado de humildad Muchas gracias por ver este video Hasta el final Bandita A la bandita que se rifa Todos los comerciales Le agradecemos bastante A los que comentan Comenten el hashtag El hashtag Santos Gandaya Porque ahora si Ahora si te me agandallaste Mis santos Santos Gandaya Primero me ocasionó un chorrillo Y luego me diste cachetadones Con las galletas Mi May Ya estuvo bien Ya estuvo bien Papi No te confundas No te confundas Mis santitos No se vayan Sin dejar su like De este video Ojalá y podamos llegar A una de las metas Que nos ponemos La vez que nos pusimos La meta de 10 mil Nos ayudaron a lograrla En los tacos de birria Y después volvimos a hacer Y ahí si nos dejaron Morir solos Mi May Ayúdenos a llegar A los 10 mil likes Para que este video Le llegue a más gente Y también suscríbanse Porque aquí no les da Faltar el contenido Semana con semana Día con día Y toquenme la campana Porque si no me toca La campana No les avisa Cuando hay un nuevo video Yo soy Lalo Elisar Aras Y esta parrasta Cuídense un chingo El compas Santos En la ingeniería Nosotros nos pasamos a retirar Y ustedes sigan echando El certificado de humildad Mis Máiz Cámara Ay wey que piste Máiz 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 Máiz